Comenzamos la grabación de la presentación correspondiente a octavo básico en la que hacemos la descripción de lo que ocurrió con la revolución francesa y el efecto que tuvo en la américa española. Acá tenemos el objetivo que es caracterizar la revolución francesa y las ideas ilustradas. Parte de este objetivo se va a cumplir dentro de esta presentación y todo esto está marcado en el O.A. 16. Pasamos primero a observar esta imagen en la que vemos a un grupo de gente acomodada del siglo XVIII y aquí vemos que a esta época se le conocía como el antiguo régimen, la época previa a la revolución francesa. Entonces acá tenemos primero que el nombre de la Francia gobernada por el rey absolutista es el antiguo régimen. Ahora esta parte que está subrayada es la que se supone que ustedes anotan. Acá lo que indica es que durante el siglo XVIII, ahí están los años en los que se supone que está el siglo XVIII, aparecieron varios libros criticando el poder absolutista, el poder de este rey absolutista. Y el conjunto de estas ideas que surgen de los libros se conoce como ilustración, ese es un movimiento cultural. Entonces, vemos acá la presentación de aquí, cómo se representa un momento de difusión de estas ideas. Y acá vemos que la ilustración. Primero, se caracterizó por poner en duda las bases del absolutismo. O sea, el rey consideraba que él tenía todo el poder, consideraba que él había sido elegido por Dios y que él tenía a disposición de su voluntad el gobierno completo de su reino. O sea, él era el dueño de su reino y era lo que él solicitaba, se hacía. O sea, lo que él decía, se hacía. Y por lo tanto, acá aparece la ilustración poniendo en duda si esto era verdad o no. Si yo soy parte del reino de Inglaterra, obviamente yo entiendo que si yo no quiero ser más del reino de Inglaterra, me puedo ir a otro reino y renunciar a mi nacionalidad de inglés y adquirir la nacionalidad de cualquier otro país que a mí me acomode. Pero, en este caso, lo que está haciendo la ilustración es cuestionar las bases de por qué el rey dice lo que dice. Están poniendo en duda si el rey tiene razón en explicar. No están manifestando necesariamente que odien Francia o que odien al rey francés, sino que están manifestando que el rey se basa en argumentos que no son coherentes o no son sustentables. Entonces, acá cuestionan que un hombre tuviera todo el poder. En una época en que un hombre tenía todo el poder. En nuestra República de Chile es muy difícil entender esto por el hecho de que en nuestra República de Chile nadie tiene todo el poder. Incluso, si esto lo viera otra persona de España, por ejemplo, también le sería un poco más difícil porque en España no hay reyes absolutos. Entonces, diría que cuestionaban que un rey tuviera todo el poder. Entonces, declaraban que era necesario dividir el poder del rey en tres poderes del Estado. Eso lo declaraban por el hecho de que una persona, si tiene todo el poder, puede ejecutarlo de buena manera siempre y cuando esa persona sea buena. Pero si esa persona se vuelve mala, entonces provoca que todo su gobierno sea malo, todas sus decisiones sean malas y por lo tanto sería muy peligroso para toda la sociedad el hecho de que una persona que la dirigiese tuviera todo el poder. Así que es mejor evitarse el grave problema y para ello es necesario que esa persona no tenga todo el poder, sino que el poder se divida en varios pequeños grupos, núcleos, que sean dirigidos por varias personas. De tal manera que esta persona, si quiere tomar una decisión que podría afectar a toda la población, va a tener que preguntarle a los otros líderes del grupo. Eso van a ser esos núcleos de poder, se van a llamar poderes del Estado. Y acá tenemos, primero, el hecho de que también declaraban que no debía haber una monarquía que gobernase todo, sino de que debería haber un conjunto de personas que equilibrara el poder del rey. Un parlamento, un poder ejecutivo. Y acá, eso es lo que se explica a partir del hecho de que hubiese un parlamento que pudiera contrarrestar el poder del rey, o equilibrar o balancear los poderes. Ahora, también se cuestionaba el hecho de que cuando uno le preguntaba al rey, oye rey, ¿a ti quién te nombró rey en primer lugar? Y ahí va a decir él, que no, que antes de él era su padre, y que antes de su padre había sido su abuelo, y que antes de su abuelo había una larga línea de personas que van a indicar lo siguiente. Pero, acá llega un punto en el que él se va a encontrar, este rey se va a encontrar retrocediendo la historia, y va a decir, en un momento aquí el papa le entregó a mi primer antepasado la posición del reino. Entonces le van a decir, pero bueno, si el papa te lo dio, bueno, ¿el papa con qué autoridad te lo da? Y ahí es donde se entra en la religión, en la base de todas las personas de esta época, en la cosa incuestionable que no se puede poner en duda de que el papa es el representante de Dios. Y como no se puede poner en duda, entonces se tiene que decir que al final fue Dios el que eligió, bueno, el que habló a través del papa, y Dios por lo tanto eligió a este rey. Entonces acá está el punto en el que la ilustración intenta poner en duda el hecho de que haya sido elegido por Dios, que el rey no tiene que indicar, eso no es una explicación válida. Y aquí comienza a darse la idea de que en realidad al rey no lo elige Dios, sino que el rey no obtiene, por decir eso, el rey no es legítimo. El rey es legítimo cuando la población elige a este rey, o cuando la población permite que este rey gobierne. Si la población no permite que este rey gobierne, entonces este rey no es legítimo para la población. Y ahí es donde comienza el tema de que la gente era la que le daba la capacidad al rey de gobernarlos a todos. Y se habla acá con la mentalidad de otros ilustrados, de otros pensadores de ilustración, que entre medio hay varios pensadores. Bueno, con la idea de la ilustración se nutrió la revolución. Así es tal cual, con la idea de la ilustración se nutrió la revolución francesa. O sea, la revolución francesa tomó fuerza y tomó ideas de la ilustración para tener un mayor poder. Ahora, luego de esta situación, luego de una situación muy económica, va a comenzar la revolución política. Si ya había una especie de revolución cultural, ahora va a comenzar una revolución política. Esta revolución política va a ser llevada a cabo por personas francesas, por los franceses, en los cuales van a ir a tomar una cárcel que se llama La Bastilla. Esto fue algo simbólico. Muy pocas personas estaban en esa cárcel, pero el tema es que es un símbolo de la represión del rey. El rey, cuando alguien hacía algo en contra de él, mandaba a las cárceles a estas personas. A una persona la mandaba exiliada, a otra persona la mandaban a cárcel. Bueno, en París estaba esta cárcel grande que se llama La Bastilla. Era un símbolo de la represión. Entonces, no importaba qué pasaba, no importaba si había dentro gente o no, o si había dinero, o si habían armas, no importaba eso. Lo importante es que La Bastilla fuera tomada, que esta cárcel fuera tomada. Y, por lo tanto, cuando una vez que se toman esta fortaleza, es cuando comienzan aquí a abordar el tema de qué hacemos con el rey. Y, obviamente, la gente francesa, como sigue siendo adorada el rey y no son intelectuales, no conocen muy bien las idades ilustrarias, por lo tanto, van a obedecer al rey. Y ahí es donde le piden al rey, le dicen, miren, la gente le dice al rey, nos tomamos La Bastilla porque estamos cansados de la situación y estamos cansados de este caos en el que vivimos. Señor rey, toda esta revolución es para decirle a usted que nos ponga atención. Pónganos atención, señor rey. Y ahí el rey comienza a tomar decisiones por el hecho de que era la gente francesa la que estaba iniciando esta revolución. No eran un montón de intelectuales, de pensadores que a través de los libros estaban escribiendo cositas. No, acá se unió toda la gente y hicieron esto. Entonces, el rey decidió actuar con mucha cautela, con mucho cuidado y armó una asamblea. Y en esta asamblea, la de los tres estados, se le hicieron solicitar, solicitó al rey y el rey no la aceptó. Y ahí es donde, luego de unas varias cosas más que pasan entre medio, pero al final, en síntesis, intenta fugarse el rey y fue capturado el rey cuando estaba llegando al límite de su reino de Francia y fue capturado. Y luego de eso, los llevaron a la plaza principal y los ejecutaron. Es decir, les cortaron la cabeza. Entonces, se acaba una pregunta para ustedes. Vemos aquí ¿Qué es lo que creen que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el hecho histórico que mencionamos en la diapositiva pasada? Ven que hay una fortaleza que se está defendiendo, gente alrededor, unos cañones atacando, la ciudad en llamas, etc. Entonces, aquí ustedes pueden ver que se está hablando de la toma de la bastilla, probablemente. Bueno, ¿qué pasó después de que se deshicieron del rey? Hubieron varios eventos importantes, pero el principal fue el gobierno de Robespierre. Y este gobierno se fue conocido como el reino del terror. Fíjense la palabra reino del terror. Porque acá había una persona que tenía todo el poder. Entonces, este es el gobierno de Robespierre y aquí está el reino del terror. Entonces, aquí una junta directiva liderada por Robespierre asumió el gobierno y comenzaron a perseguir a la gente que estaba en contra de la revolución. Y en esto caen también los nobles. Los nobles fueron perseguidos. Iba la gente a los castillos de los nobles y entraba a los castillos, saqueaba lo que había dentro de los castillos y además de eso, mataba a los nobles que había dentro del castillo. Entonces, estos nobles que fueron asesinados, que fueron ejecutados, etc., dejaban de existir, obviamente, y la gente se liberaba de los nobles que en primera parte, para la gente común y corriente, estos nobles los oprimían. Y por otro lado, desde el punto de la aristocracia, esta situación era una cosa caótica, una cosa nunca antes vista, que mataran a los nobles, la gente común y corriente, los trabajadores, los campesinos. Entonces comenzó a aparecer el miedo en la aristocracia, y no solamente en Francia, sino de otros países vecinos que estaban en Francia y que decían, uy, si esto pasa en mi país, o sea, si esto pasa en Francia, puede que pase en mi país, por lo tanto, hay que tomar medidas y evitar que esto pase. Entonces, luego de toda esta persecución, al final, aparece un grupo que está en contra de Robespierre, y al final, Robespierre va a ser capturado, y los que forman, fueron parte de este reino del terror, también fueron decapitados. Entonces, la revolución francesa va a ser un constante, aparece un grupo que lidera la revolución, y luego de eso aparece un grupo que se opone, el grupo que se opone logra conquistar el poder, mata a todos los que estaban antes, y de ahí, este grupo que mató a los que estaban antes, se queda en el poder, comienza a perseguir gente, y de ahí aparece otro grupo que se opone, y ese grupo llega al poder, se toma el poder, comienza a perseguir, así, es como una especie de ciclo de sangre, de derramamiento de sangre. Bueno, acá tenemos la foto de alguien que supongo que ya todos van a calcular quién es, o sea, van a deducir quién es, y la respuesta es que es Robespierre. Bueno, ¿qué pasaba en Europa por mientras? Mientras tanto, en Europa, obviamente, lo que les contaba era que los reyes comenzaron a ponerse temerosos de lo que ocurriese, se aparecían estas ideas revolucionarias francesas en sus países, en sus reinos, entonces se va a provocar posiblemente una revolución dentro de sus reinos, así que, hay que dejar en claro a la gente que vive en sus reinos, que esta revolución no tiene sentido, y por lo tanto, hay que aplastar la revolución. Así que, se juntaron reinos para atacar a Francia, y acabar con esta revolución. Es de pasadita, como se puede ver ahí, adueñarse algunos recursos y territorios, pero el tema principal es acabar con la revolución, porque si se acaba con la revolución, la gente que está en los otros reinos, la gente oprimida que quiere iniciar una revolución, se va a dar cuenta de que, no solamente va a pelear contra el rey de su rey, de su nación, sino que también se va a estar uniendo todos los reyes de Europa para atacar a este grupo revolucionario, es decir, sus posibilidades de conseguir exitosamente una revolución, van a reducirse a cero, por lo tanto, era necesario que los reyes dieran esa señal, de que dieran ese mensaje, que las revoluciones llevadas a cabo por la burguesía, por el campesinado, no eran exitosas, no eran posibles, así que había que atacar a Francia, cuanto antes, y fue el hecho de que atacaran a Francia a muchos países, el que provocó que varios líderes fueran surgiendo para defender a Francia, y entre ellos apareció Napoleón Bonaparte, y acá Napoleón Bonaparte triunfó, tuvo muchos triunfos, le ganó muchos reinos, casi todos los reinos, y cuando llegaba a ello, difundía las ideas de la ilustración, difundía estas ideas, o sea, lo que no querían los reyes, que sucediera entre el campesino y la burguesía, terminaba ocurriendo igual, por el hecho de que Napoleón invadiera su reino, entonces, vemos acá una imagen y vemos aquí a esta persona, veamos si pueden deducir quién es, de quien hemos estado hablando en la diapositiva anterior, Napoleón Bonaparte, ahí está Napoleón, ¿qué pasa en Latinoamérica a un metro? Bueno, cuando Napoleón derrotó al rey de España, estas noticias lograron entrar a América, llegaron a través de barco, a través de la palabra por palabra, llegaron mensajeros indicando la situación, y la pregunta sería, ¿qué hacemos ahora que no hay rey? Se supone que ahora que no hay rey podemos goberarnos nosotros mismos, pero eso implicaría que nos declarasen la guerra de inmediato, la autoridad española, las coloniales que hay cerca de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde se forman unas juntas de gobiernos que deciden apoyar al rey, apoyar entre comillas, porque dicen que van a seguir siendo fieles, pero van a tener que autogobernarse, porque obviamente de España está capturado el rey, y ellos como americanos son parte de las posesiones del rey, no de la administración que está por debajo del rey, son parte de lo que es posesión del rey, por lo tanto, la gente en América va a obedecer solamente al rey, no a los que está por debajo del rey, y aquí es donde se ocupa este argumento para desobedecer a los que están abajo del rey y formar los propios gobiernos, este es un argumento súper básico, súper simple, súper vulnerable, pero el hecho de que sirve para desobedecer a los que están intermedios, a la casa de contratación, al consejo de India, a lo que sea, al virrey, al virrey, todo lo que estuviera por debajo del rey no era obedecible, por el hecho de que no era el rey, entonces, ahí es donde se comienzan a formar estas juntas, y aquí, en Chile, lo que se decidió fue formar una junta de gobierno, el año 18, el día 18 de septiembre de 1810, en la que se va a jurar que vamos a obedecer al rey, pero mientras el rey está capturado, nosotros vamos a tener que gobernar, autogobernar, pregunta, ¿qué crees que está ocurriendo en esto? en esta imagen, ¿qué crees que está ocurriendo? bueno, resulta que acá está una representación de lo que pudo haber sido la primera junta de gobierno, ahí tenemos a un gobernador de Chile y algunas personas debatiendo, etc. entonces, el rey estaba capturado, pero no el virrey, y el virrey era un puesto intermedio y por lo tanto la junta no le iba a obedecer y por lo tanto el rey va a decir bueno, estos otros se están sublevando que se creen en primer lugar no me están haciendo caso y en segundo lugar a mí me designó el rey, tengo casi el mismo poder que el rey, por lo tanto no deberían desobedecerme, así que le voy a mandar tropas para que se vuelvan de nuevo a la lógica de que tienen que obedecer. Entonces, este hecho genera primero que el virrey del Perú, que nos queda más cerca, mandar a tropas para atacar a la junta de gobierno de Argentina y luego de hacer eso, se va a atacar a la junta de Santiago y aquí comienza el proceso de independencia de Chile porque acá ya se dan cuenta que la junta de gobierno no va a tener resultados, de hecho en la primera junta de gobierno después de la primera junta de gobierno se forma un congreso pero el congreso va muy lento y algunos se empiezan a impacientar van a decir pucha, estos nunca se ponen de acuerdo nunca toman decisiones así que es necesario tomarse el poder y poder gobernar casi dictatorialmente y eso ocurre con José Miguel Carrera entonces aquí el ámbito la perspectiva cambia esto ya no es una obediencia al rey sino que es directamente un desafío al virrey y por lo tanto una búsqueda de independencia y acá van a hacer una actividad ustedes y en esa actividad van a regresar la línea de tiempo que aparece en la página 153 del detector estudiante ¿alguien encontró el POU? ¿se fijaron que había un POU en la presentación? bueno vean la denosis que no la encontraron ¿y encontró a la capibara? a la capibara también escondido bueno espero que se encuentren muy bien y adiós